Estudié el doctorado en Ingeniería en Energía, pero más allá de lo técnico, siempre defendí la soberanía energética. No sólo por convicción, sino también porque en todos los textos, contrario a lo que se piensa, la soberanía energética es esencia de una política del desarrollo. Por ello, este día es propicio para refrendar mi compromiso de que nuestro gobierno va a continuar con el legado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que seguiremos impulsando y defendiendo la soberanía energética de México.